Holandesa en traje de Mapuche, Fundación Folil, El Lobby Mapuche y Holanda. Fundación Folil, Operación Holanda Mapuche, Folil. Directo de Holanda. Autonomías El Lobby Mapuche en Europa. Las redes en Europa, Reinaldo Mariqueo y Rafael Raif, son los embajadores de los grupos Mapuches en Europa. Mariqueo está al frente de Mapuches Internacional Line, concede en Inglaterra y Raif dirige la Fundación Folil en Holanda. A pesar de su discurso anti-globalización, ambos mantienen actualizadas sus respectivas páginas web en varios idiomas a través de un sitio en internet. La Fundación Folil también pide donaciones económicas. Es que el objetivo de los dirigentes Mapuches en Europa es seguir captando el apoyo. la solidaridad de la rica y poderosa opinión pública europea para conseguir el objetivo más preciado, la autonomía administrativa de Walmapu, la tierra Mapuche. Holanda, sede del separatismo Mapuche, la trama oculta. Máxima indignación, la trama holandesa. Soy Rubén de Brigian y hoy vamos a hablar el tema Máxima indignación, reina de Holanda, Lovi Mapuche, la trama oculta. Muchas gracias. ¿Cómo puede ser que en los medios de Argentina se titule que Máxima estuvo en un camping Mapuche? No dicen que veraneó en la Patagonia, en Neuquén, en Río Negro, en Bailoche. Dicen, dándole pertenencia a los Mapuches, en un camping Mapuche. Muchos titulares también hablan de quién es la tierra, quién le pertenece. Hablan de un supuesto litigio entre los Mapuches y los inversores, inmobiliarios, y no los argentinos. Una de las primeras paradas de la reina que habló con personas comprometidas con la igualdad de derechos. Estoy aquí no solo para conocer su historia, sino también para que aprendamos el uno del otro. Tenemos que hacer un mundo igual para todos, para que todos se sientan en casa donde quiera que vivan. Es algo que tomamos muy en serio en los países bajos. G20, Máxima y Alberto Fernández. Escuchen esto. La agenda sobre la inclusión financiera que impulsa Máxima pretende garantizar que en el 2030 todos los pobres y los vulnerables tengan los mismos derechos a los recursos económicos y acceso a los servicios clásicos, la propiedad y el control de la tierra y otros bienes, como la herencia, los recursos naturales. La herencia y los recursos naturales, algo que pelean los pueblos originarios mal llamados. Está muy claro la agenda 230, patrocinada por Máxima de Holanda. Veamos cómo periódicos izquierdistas hablan sobre el tema del conflicto en Villa Mascarri. El conflicto en Villa Mascarri con el Love, Love, que en Winku Mapu es un emergente de un proceso largo de recuperación territorial del pueblo mapuche. Tehuelche, ya está mal porque no es Tehuelche. Quieren poner Tehuelche para mezclar y confundir, ya que Tehuelche era originario de estas tierras. La respuesta estatal, sin importar el signo político en la represión, como continuidad del genocidio que fundó el Estado Nacional. Increíble lo que hablan estas personas. Pueden irse en Argentina, es un país racista, está en su ADN. Y miren cómo se nota que están con la agenda 2030. Las niñeces mapuche en peligro. Las niñeces. Qué locura, qué locura. Está todo relacionado. Los negocios de la reina de Holanda en territorio mapuche. Hay que tener cuidado con estos titulares, pues te dicen que la reina hace negocios, pero no en el territorio argentino, sino en territorio mapuche. La región donde la reina de Holanda construye su hotel, evadiendo impuestos. Pero evade a la nación argentina, no a los mapuches. Pasa que el tema es que los mapuches, a ser un pueblo originario según la agenda 2030, van a tener su auto determinada parte del territorio mientras evade impuestos. Es un plan muy organizado. Yo necesito un plazo de tierra para mis animales. Como soy originario, creo que tengo adhecho. Esto era todo territorio mapuche que fue ocupándose. Claro. Creo que tengo adhecho. Yo necesito un plazo de tierra para mis animales. Como soy originario, como soy originario, creo que tengo adhecho. Creo que tengo adhecho. Esto era todo territorio mapuche que fue ocupándose. Claro. Muchos titulares también hablan de quién es la tierra, quién le pertenece. Hablan de un supuesto litigio entre los mapuches y los inversores inmobiliarios, sino los argentinos. Y claro, los inversores inmobiliarios son los que están haciendo negocios con los terrenos que no tienen que pagar regalías o impuestos, dado que es una zona que, según la agenda 2030, que ampara a los pueblos originarios, esa zona podría estar fuera de cuestión impositiva. Por eso vamos atando cabos en esta historia. Cuando miramos un poco atrás, vemos las inversiones de máxima en esa zona, en un hotel con nombre Mapuche. ¿Por qué visita a los mapuches? ¿Por qué se encuentran en esos lugares los litigios que tiene con la justicia argentina por evasión de impuestos? Pero claro, ¿cómo puede ser que los pague si esa zona no es argentina, es de los mapuches? Es todo muy bien organizado bajo una organización holandesa llamada Folin. Mapuches amenazaron en Amsterdam a la Shell. Una delegación de mapuches de Neuquén participó en Amsterdam de una jornada internacional contra el uso de combustibles fósiles y particularmente contra las técnicas y efectos del fracking que actualmente se usan en Vaca Muerta. Pero, ¿qué pasa con Vaca Muerta? Están negociando con el gobierno del Neuquén el tema de regalías. Mientras se van a quejar a la Haya, a Amsterdam por Shell, los negocios de estos supuestos mapuches siguen. La provincia de Neuquén negocia con los mapuches para pacificar Vaca Muerta. La empresa sostiene, por su parte, que en el territorio de Vaca Muerta no había mapuches, sino que aparecieron cuando comenzó el interés por explotar la zona y que surgen cuando hay un proyecto nuevo. Hay mucha plata en juego, apuntaron desde las compañías petroleras. Esto pasa en Chile, holandesas con trajes mapuches. Son fotografías antiguas, se ve que son planeadas de hace tiempo. Planean la propaganda desde tiempos antiquísimos. Mujeres blancas vestidas de mapuche. Muy raro todo, ¿no? La red en Europa del lobby mapuche. Reinaldo Mariqueo y Rafael Rai Liff son los embajadores de los grupos mapuches en Europa. Mariqueo está al frente de Mapuche International Link, con sede en Inglaterra. Rai Liff dirige la fundación Folli en Holanda. Ambos comparten algunos datos geográficos muy pertinentes. Salieron exiliados de Chile en la década del 70. En el Parlamento Europeo logramos, logramos, dicen, una resolución contra el gobierno argentino por violaciones a los derechos humanos de los mapuches. Y ahora estamos trabajando en otra contra el gobierno chileno, dice Mariqueo, quien se queja de la aplicación arbitraria de la ley antiterrorista en contra de los mapuches. procesados. Rai Liff agrega, también hacemos lobby ante ministerios del Parlamento Europeo como el de Agricultura y el de Medio Ambiente para que pongan mayores exigencias a las empresas. guerra de baja intensidad, definición azul, ejemplo rojo. La guerra de baja intensidad es una confrontación político-militar entre Estados o grupos, por ejemplo, grupos terroristas mapuches, con apoyo externo contra Argentina y Chile, por debajo de la guerra convencional y por encima de la competencia pacífica entre las naciones. La guerra de baja intensidad involucra a menudo luchas prolongadas de principios e ideologías, por ejemplo, indigenismo o dioracial, y se desarrolla a través de una combinación de medios políticos, guisamiento de banderas, mapuches, por ejemplo, San Martín de los Andes. ¿Qué es lo que la Biblioteca Nacional Mariano Moreno dice sobre la reunión Lof-Lafken-Winkel-Mapu? La Lof-Lafken-Winkel-Mapu es una comunidad mapuche que está recuperando su territorio y su conocimiento ancestral en lo que hoy se conoce como Argentina. Esto de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno. En esta tierra, el 25, de noviembre del 2007, fuerzas represivas del Estado asesinaron por la espalda a Rafael Nahuel. El comunicado es del Ministerio de Cultura de Argentina. Pero por eso no es menos importante ni debe dejar de informarse. La justicia y sus auxiliares aún no lograron detener a los cuatro integrantes de la comunidad mapuche Lof-Lafken-Winkel-Mapu que huyeron de los predios usurpados en Villa Mascardi durante el desalojo dispuesto por la justicia a principios de octubre. Es Gabriela Cerruti, la de los dientes de Calabies, personaje poco higiénico que justificó la entrega de tierra del ejército argentino a la RAM. Ministro, le quiero preguntar sobre la soberanía porque tenemos las fuerzas armadas que están encargadas de protegerla y sin embargo estamos teniendo este conflicto que, por ejemplo, hace algunas semanas hablábamos cuando venía el presidente Boric con algunas comunidades mapuches que ni siquiera reconocen la soberanía argentina. En las últimas horas hubo un fallo de la justicia en lo que respecta a parte de hectárea 180, si no recuerdo mal en este momento, que incluyen o toman parte de donde hoy funciona una escuela militar donde se preparan hombres y mujeres justamente para proteger la soberanía. ¿Hay alguna postura del Poder Ejecutivo Nacional en este sentido? ¿Van a tomar partido desde la Casa Rosada en esta situación en particular o a partir de esto? Gracias. No, hacer una cuestión entre ejército y mapuches me retrotrae a la conquista al desierto retrocedimos 200 años atrás. Retrocedimos 200 años atrás. Entonces, nosotros no vamos a hacer una cuestión entre ejército donde habitualmente la gente va a acampar con su carpa, con los sanitarios habilitados para tal fin, con las parrillas y demás. El camping se llama Rel Mulafken y esto queda justamente en una zona mapuche. Por eso también ha llamado la atención porque vos viste que en el sur hay varias comunidades mapuches entre otras que son las que de alguna forma gerencian o dirigen espacios recreativos. Por ejemplo, campings. Bueno, ella estuvo en uno que se llama Love Weeditray, lo administra justamente esta, en realidad es la comunidad mapuche que lo administra, la que reciente mencionaba y estuvo allí junto a su familia, junto a Guillermo, junto a dos de sus tres hijas pasando el primero de enero recibiendo este 20-23. Dicen que llegó como cualquier otro en camioneta, en una camioneta clásica para usar en la zona sur de la Argentina, que no llevaron adelante ningún tipo de protocolo, fue todo muy tranquilo, muy habitual y que pasaron un precioso día de camping allí en Villa Mascar. Viste que hubo algunas críticas de algunos de los habitantes de Mascardi que han sufrido embates por parte de ataques de algunos sectores pseudo-mapuches porque están los mapuches que son los que trabajan, los que venden y demás, no estamos hablando de ellos, que no vieron con buenos ojos que en este caso los reyes de Holanda estuvieron en una reserva mapuche y no se entrevistaron, no estuvieron cerca también de aquellos que han padecido los ataques de los pseudo-mapuches también, ¿no? Siempre se abre en contra, el gobierno recibe a los mapuches y dejó afuera de la mesa de diálogo a los propietarios y vecinos de Villa Mascardi. La junta vecinal de la localidad advirtió su indignación por quedar afuera del encuentro que mañana reunirá a funcionarios y organizaciones mapuches, la Casa Rosada se hará participar a una comisión de entidades vinculadas con las comunidades que participaron en las tomas y ataques. 11 de enero de 2023 Paz García Pastor Merlo Para la Nación Lo contamos al principio de esta edición, ¿no? La reunión de Alberto Fernández con los mapuches. Bueno, son las organizaciones más formales de la comunidad mapuche. Alberto Fernández viajó a Neuquén, esto estaba programado, era un viaje que se estaba organizando hace tiempo, pero lo que apareció por fuera de la agenda formal de Alberto Fernández que había ido para inaugurar un hospital y anunciar algunas otras obras importantes para la provincia. Fuera de agenda, justamente en el marco del hospital de San Martín de los Andes, lo que hizo el presidente fue reunirse con comunidades mapuches. Estaban Julio Vera, Lonco de la Comunidad Vera, Luisa Cayún, Lonco de Cayún, Leticia Curruinca y varios referentes de las comunidades mapuches de la zona. ¿Qué es lo que hablaron? Bueno, por un lado plantearon la necesidad de poder generar carriles de diálogo formalizados para que se puedan resolver los conflictos entre las distintas comunidades mapuches y el gobierno nacional. Y por otro lado, y esto quizás es la declaración política más importante, el presidente reiteró el compromiso con las comunidades indígenas para garantizar que las culturas originales de la Argentina, esto dice formalmente el comunicado, puedan tener su marco de referencia dentro de lo que es lo que dicen la construcción multicultural. Es decir, un apoyo de Alberto Fernández a las comunidades, a las comunidades más pacíficas, vos decías, las buenas o las malas. Recordemos que Alberto, que Aníbal Fernández mandó allí justamente un equipo de seguridad importante para contener lo que eran, a ver, en su momento el apropio de diferentes casas, la quema también de propiedades, hay que decirlo, de hecho, mira, en Pablo, ayer hablamos con, creo que así estabas vos claramente, con el jefe de la Unión Vecina, por así decirlo, allí de Villamascardi, donde contaba que, en realidad, muchas de las personas que allí se adjudicaban a ser mapuches, no eran mapuches, para nada, de ninguna manera, por más que llevaran ahí vestimentas y, bueno, vinchas y ponchos, adjudicándose esa etnia, no lo eran. Por eso es un conflicto muy profundo que tiene muchas aristas, por eso Alberto Fernández hoy un poco marca la cancha de, bueno, estas son las organizaciones de mapuches con las que sí se puede dialogar. Una primera situación, donde se ve acá la foto de Alberto Fernández en una visita o en un encuentro que estaba fuera de agenda. Esto es uno de los temas políticos. San Carlos de Bariloche en una carta dirigida a todos los argentinos, la Junta Vecinal de Villamascardi manifestó hoy su gran sorpresa, indignación y preocupación con respecto a la nueva mesa de diálogo con integrantes de la comunidad mapuche, convocada para mañana por el gobierno. Desde la Junta que preside Diego Frutos advirtieron que ninguno de los vecinos de Villamascardi, víctimas de los reiterados abusos cometidos en la zona, fue invitado a participar de la reunión en Buenos Aires. Pese a que los vecinos y propietarios de Villamascardi no fueron convocados, la Secretaría de Derechos Humanos que conduce Horacio Pietragallas se integró al proceso a una comisión conformada por el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel y Nora Cortiñas, madre de Plaza de Mayo línea fundadora, que hará un seguimiento de la mesa de diálogo, junto a entidades como Justicia Legítima, el CELS, Izquierda Socialista y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de la Matanza y Bariloche. Entre otras. Se trata de organizaciones que no tienen vínculo con los afectados por las ocupaciones y ataques. La pregunta que deberán responder las autoridades tanto de la Nación como de la provincia de Río Negro es cómo, a través de este proceso de diálogo, planean preservar la paz, proteger la propiedad privada y la integridad y salud de los vecinos de Villa Mascardi, piensan seriamente en negociar con aquellos a quienes se acusa, entre otros delitos, de haber usurpado y quemado propiedades, indicaron en el comunicado. ¿Quiénes son estos mediáticos y pretendidos indígenas argentinos de dónde vienen y qué pretenden? Según se ha probado ya suficientemente en forma irrebatible, los auto-intitulados mapuches fueron tribus invasoras y homicidas integradas por indígenas foráneos a laucanos chilenos que no aparecen en la escena territorial argentina, si no va a estar bien entrado puertas de Buenos Aires viviendo a costa de malones saqueos atracos asesinatos violaciones rapto de mujeres y destruyendo e incendiando las poblaciones de nuestros naturales principalmente de los tehuetches el 25 de febrero de 2012 nace coordinación en Europa en apoyo al pueblo mapuche Amsterdam Holanda diversas organizaciones situadas en Europa que trabajan en la difusión de la realidad y solidaridad hacia el pueblo mapuche se dieron cita en la ciudad de Amsterdam el 24 y 25 de febrero para la realización de un tragui encuentro entre solidarios organizado por la Fundación Folil Holanda la Fundación Folil Holanda el trabajo de la Reina Máxima le cuesta a la ONU 150.000 euros al año G20 Máxima y Alberto Fernández escuchen esto la agenda sobre la inclusión financiera que impulsa Máxima pretende garantizar que en el 2030 todos los pobres y los vulnerables tengan los mismos derechos a los recursos económicos y acceso a los servicios clásicos la propiedad y el control de la tierra y otros bienes como la herencia los recursos naturales la herencia y los recursos naturales algo que pelean los pueblos originarios mal llamados está muy claro la agenda 230 patrocinada por Máxima de Holanda de Holanda de Holanda de Holanda Gracias.